Es la noticia del día y así nos la contaba el periodista Pepe del Real. Y al parecer las peleas entre la pareja traen cola. La pareja llevaba días o semanas con broncas continuas y la convivencia se ha hecho insoportable. De cada 10 días, 8, había una trifulcán. Unas formas no del todo discretas, ya que el pasado sábado podíamos ver a Chabelita y a Alberto Isla acudir al bautizo de su hijo y lo hacían por separado. Ahí lo ven, con el rostro serio y sin hacer ninguna declaración, pero ¿estaban juntos en ese momento Alberto y Chabelita? Han mantenido las formas hasta el momento del bautizo para preservar esa exclusiva. Una exclusiva que podremos ver mañana al completo, pero que ya solo con ver su portada podemos comentar algunos detalles. Se ve perfectamente que Alberto está pegado, que no está en la foto o que la foto ha sido modificada. Lo que está claro es que la pareja no está en su mejor momento y quizás sea una explicación al ataque de celos que sufrió Chabelita en el bautizo y por el cual abandonó la finca durante dos horas. Van a desmentir esta noticia, que ellos no van a decir que las cosas van mal, tampoco no sabemos si es una crisis definitiva, si a lo mejor hacen un pequeño parón y en unas semanas vuelven. Lo que sí sabemos es que hace ya mucho tiempo que Isa no comparte nada en las redes sociales con el hombre de su vida. Esta es la última foto en la que aparece con Alberto y ¡ojo a la fecha! Isa Pantoja se pegó la vida padre mientras Alberto estaba en supervivientes. ¿Estarán entonces ya viviendo separados? Isa se quedaría en el piso en el que vivían juntos en Sanlúcar y Alberto está en paradero desconocido. ¿Tendrá algo que ver la ausencia de Kiko y de Isabel Pantoja al bautizo con la ruptura? Van a estar dando palmas de alegría, sobre todo Isabel, que tiene demandada a Alberto Isla y no le soporta. Pero Alberto no es precisamente quien parece estar afectado con todo esto. Él se encuentra totalmente ajeno a los rumores y aprovecha el buen tiempo para no descuidar el tipping que se le ha quedado después de la isla. La cara que tengo, todo rojo. Madre mía, 6 kilómetros. Pues sí, Alberto, sí que tienes cara. ¿Será esta la ruptura definitiva de la pareja? Definitivo, entre esta pareja no hay nada. Esta es la portada de la exclusiva de Chabelita y Alberto Isla en el bautizo de su hijo. Tras conocerse esta mañana la ruptura de la pareja, todo parecía indicar que la portada sería sobre su separación. Sin embargo, Chabelita ha preferido cargar duramente contra su familia. Chabelita planta cara a su madre y le dedica estas duras palabras. Me duele lo que le han hecho a mi hijo. Me han fallado. Necesitaba sentirme arropada. Chabelita abandonada por su familia en el bautizo de Albertito. Chabelita tuvo que hacer frente a dos grandes ausencias, su madre Isabel Pantoja y su hermano Kiko, que no acudían en un día tan especial. Una exclusiva que ha provocado que Chabelita hoy mismo haya puesto tierra de por medio. Ha cogido un avión rumbo a París. ¿Querrá alejarse del revuelo mediático por el anuncio de su ruptura y la población de mañana donde arremete duramente contra su madre? Aquí a Imadroño se ha puesto en contacto con Alberto para confirmar o no la ruptura de la pareja. Y esto es lo que nos ha respondido. No te puedo decir nada. Es que no puedo hablar porque por contrato no puedo. Decirte sí, decirte no, sería un contrato. Es imposible que te pueda decir algo. No puedo decir absolutamente nada. No sabemos si en las páginas interiores de la revista harán pública su ruptura, pero Alberto nos deja claro que no puede hablar. En la exclusiva, la pareja quiere mostrarse unida. ¿Habrán querido anunciar su ruptura después de la exclusiva para cobrar el dinero? Lo que está claro es que el bautizo de Albertito dista mucho de Kiko Rivera, donde siguió su abuela, Isabel Pantoja. Parece que Chabelita se ha vengado de la ausencia de su madre con esta portada. Portada.